¡Abrimos, señoras y señores, la mesa de este lunes 30 de abril de 2018! Estamos con, ustedes escucharon ya las voces, Adriana Marrero. Buen día. Hola, ¿qué tal? Carmen, hacia ahí, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Pablo Carrasco. Buenos días. Y Fernando Butasoni. Buen día. ¿Tuvieron problemas para cargar nafta este fin de semana? Según estimaciones de la Unión Nacional de Vendedores de Nafta, el 90% de las estaciones de servicio del sur del país estaba desabastecida el sábado debido a que el sindicato de ANCAP, la Federación ANCAP, bloqueó el viernes, durante buena parte del día, la planta de la tablada, la única que distribuye combustible en la zona afectada. Esa medida que se inició el viernes a las 5, se levantó a las 13.30 luego de que el gremio aceptara abrir una ventana de negociación con el directorio de la empresa y los ministerios de Industria y Trabajo, una negociación que irá hasta el 8 de mayo, en busca de una solución definitiva al conflicto por las plantas de Portland, porque el origen está ahí. Las autoridades de ANCAP se proponen reducir la cantidad de funcionarios en las guardias de la planta de minas, una reducción de 5 a 3 operarios en el horno y de 7 a 5 en los molinos y el puente de grúa, algo que, según la Federación ANCAP, desconoce y violenta la negociación colectiva y los acuerdos firmados. El presidente de los estacioneros, Daniel Añón, advirtió que no tiene sentido que tranquen todo y terminemos así por esa cantidad de personas. Estaba muy molesto también el intendente de Maldonado, Enrique Antía, por el impacto en un fin de semana largo en el que han llegado muchos argentinos y brasileños también. Bueno, ¿cómo han visto estas situaciones? ¿Quién empieza? Yo empiezo. Yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Es decir, varias veces aquí hemos reclamado la conducta casi extorsiva de algunos sindicatos que creo que no tienen nada que ver con la historia del movimiento sindical y con los verdaderos intereses de los sindicatos uruguayos. Es decir, es difícil pensar en un escenario como ese en otras circunstancias del Uruguay, no tan lejanas además. No estamos hablando del año 60, estamos hablando incluso de los años 90. Creo que es una actitud, en primer lugar, extorsiva, reitero, que no tiene asidero y que tiene como fondo, como telón de fondo, digamos, o como raíz última, la defensa, yo diría que casi irracional, de un conjunto de puestos de trabajo que están en cuestión por la realidad de los hechos. Es decir, la disminución de la plantilla de funcionarios de Portland, del Portland de ANCAP, de las distintas empresas, digamos, o fábricas o puestos de producción, parece una medida no solamente razonable, sino además que involucra el conjunto de la población, porque el déficit que puede tener ANCAP con las plantas de Portland, ¿quién lo paga? ¿Los pagamos los accionistas? Entonces, a mí me parece que... Vieron que hay una discusión tremenda entre el sindicato y el director de ANCAP sobre ese punto, ¿no? Sí, también hubo una discusión tremenda con respecto al tanquero que debía o no debía... Sí, sí, son los dos temas grandes que están en la vuelta. Sí. Entonces, yo creo que es obvio que es importante negociar y que es importante sentarse a dialogar. Ahora, me parece difícil sentarse a dialogar en circunstancias en las que una parte pone un revólver arriba de la mesa. El sindicato dice que es cierto que la empresa competidora, Cementos Artigas, por ejemplo, tiene menos personal, pero por otro lado tiene tecnología más nueva, equipamiento más reciente. Falta inversión en la planta de cemento de ANCAP en minas, dicen, y eso es lo que lleva a que se precise más personal. Hay una organización del trabajo que se está forzando y que lleva, por ejemplo, a que muchos tengan que hacer jornadas de horas extras, muy largas, etc. Por ahí viene el nudo o una parte de la discusión, ¿no? Claro, pero por ese camino terminamos en que la Federación ANCAP no solamente defiende los derechos de los trabajadores, sino que dictamina la estructura que debe tener la empresa en el ámbito del transporte de crudo, en el ámbito del transporte de combustible, en el ámbito de la fabricación y diseño de una planta de desayunamiento porla. Me parece que no es razonable. Ellos insisten en la negociación colectiva. Hay negociación colectiva y hay que cumplir con ella. Son muy enfáticos por ahí, ¿no? Pablo. Sí, supuestamente allá por el 92 cuando se rechazó la iniciativa de asociar a las empresas públicas con privadas se estaba buscando que el fin de lucro no fuera un elemento de mortificación de los usuarios de las empresas públicas. Sin embargo, el resultado fue completamente el contrario. Otra vez, otra vez más, ANCAP en este caso, otras, lo he hecho antes, están mortificando a los uruguayos. Esto es una mortificación. Y esto es viejísimo. Yo ahí capaz que discrepo con Fernando, porque yo tengo un recuerdo muy de niño, capaz 10, 11 años, de estar, años 70, 56, 67, 68, de estar viniendo de Nico Pérez, que es donde tomamos las vacaciones, a Montevideo, un 2 de enero, que abría unos 40 grados, y nos paraban entre Reboledo y Cazupá una hora, el tren al sol, la gente se desmayaba, bueno, terminaba esa hora, dos horas, retomaban la marcha, y a uno le venía una enorme impotencia. ¿Se paraba el tren por una medida? Gremial. Una medida sindical. Sí, sí, la medida sindical era ponerte al sol, una hora, era un viaje a Auschwitz, más o menos, llegar al campo, la deslación. Y bueno, lo que a uno le venía era, yo desde esa época de niño recuerdo el terror de la violencia, del terrorismo, y recuerdo la humillación, porque eso es humillante, y que 14 personas te corten el combustible a todo el país, y que ninguno, yo me siento que no hice nada, de ir y pegarle una peña a uno de los 14 y dejar pasar los camiones, te hace sentir muy mal, te hace sentir humillado, te hace sentir vejado, por una prepotencia, de, bueno, y si vamos a quienes son los, contra quienes nos estamos teniendo problemas, un sindicato que subió 50% sus ingresos salariales durante el periodo rosa de Sendik, y que ha hecho perder fortunas en Uruguay, y que está defendiendo una parte que es la producción de Portland, que gracias a Dios tiene un testigo, que es una empresa privada, que trabajando con el 25% de la gente, gana el doble de lo que, bueno, gana lo mismo que esta empresa pierde todos los años, entonces, cuando estamos hablando de los autos convocados y los 7 millones de dólares de la generosidad estatal que en impuestos al gasoil que bajó, contra los 200 millones que llevamos perdidos en el Portland, es realmente todo un paquete muy indignante que lo completo es la versión de la versión. Sí, parece que tenía más para decir Pablo, pero todavía no hablaron las dos damas de la mesa, vamos con quién, cuál de las dos. Dale, Adriana, la que se vino especialmente de afuera. Sí. Vamos a reconocerle el mérito. Sí, sí. Por lo menos tenía gasolina en el tanque. Bueno, sí, el ómnibus. Parece que sí, que la empresa de ómnibus que me condujo había cargado combustible. Conmocionada por las palabras de Pablo, que se siente dejado yo. ¿Exagera, Pablo? ¿Te pareció que exagera? Bueno, a lo mejor un poco en el tipo de expresión, pero yo también estoy de acuerdo en que esto pasa de castaño oscuro. Yo creo que no hay corporativismos buenos y corporativismos malos. Los corporativismos, en la medida en que siempre ponen el interés particular, individual de la corporación por arriba del interés general, son problemáticos, ¿no? No voy a venir aquí a criticar a un grupo de gente que pone al resto de la población, de alguna manera como su enemigo, a defender otra, a defender otra gente. verdaderamente esto, y quiero ponerlo más en términos generales, ¿verdad? Esto efectivamente no está en la tradición, yo diría, ideológica, porque yo creo que más bien tiene que ver con lo ideológico. A ver, tras esas declaraciones de aparente izquierdismo, yo quisiera traer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué declaraciones? ¿Cuáles? Claro, ese tipo de declaraciones que vamos a ver mañana, mañana en el, ¿no? De bueno, este, en contra del capitalismo, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera traer a Gramsci, cuando él decía que justamente el problema era, el problema y el desafío de la izquierda era superar el momento corporativo y llegar al momento de la hegemonía, ¿no? Que es aquel en el cual los intereses son articulados. Que, a ver, el interés general no es simplemente la suma de los intereses particulares, no es otra cosa, ¿eh? Porque del mismo modo, cuando hay un paro de transporte y las personas quedan en las paradas de los ómnibus esperando, esas personas no pueden organizarse ni pueden hacer valer sus intereses de otra manera, ¿verdad? Entonces, bueno, este, se trata de eso, se trata de ir a buscar el interés general. Y me pregunto hasta qué punto esta gente no está sin proponérselo por defender esos pocos puestos de trabajo, poniendo en riesgo una discusión que ya se había dado y que estaba dada por Saldada, que era, bueno, ANCAP como un ente público estatal, etcétera. Entonces, yo realmente llamaría a la racionalidad en términos de que si se quiere dialogar, se empieza dialogando. Efectivamente, igual que la vez pasada me refería a otro tipo de, con otros sindicatos, no se puede empezar con la medida más dura para, entonces, empezar a negociar. Aclaremos que esa medida, la de bloquear la planta de la tablada, fue sorpresa, fue sorpresiva. No estaba en la resolución que tomó el 26 de abril o que comunicó el Consejo Federal de la Federación ANCAP. La resolución dice, vista la gravedad de la situación suscitada en la planta Portland Minas a causa de las resoluciones del directorio de ANCAP que desconoce y violenta la negociación colectiva y los acuerdos firmados, se resuelve, declarar la industria cementera en conflicto y en asamblea permanente, declarar paro de 24 horas en todas las plantas de Portland desde las 22 horas del día de la fecha, solicitar en carácter grave y urgente reuniones al Ministerio de Industria, al Ministerio de Trabajo, denunciar el incumplimiento del acuerdo sobre guardias mínimas en la planta de minas ante el Ministerio, no realizar horas extra ni cambio de turno en todas las áreas involucradas a las plantas de Portland, el Consejo Federal instrumentará un plan de lucha, realizar una fuerte campaña de prensa y propaganda, analizar permanentemente las asambleas y la Comisión de Portland monitoreando el desarrollo del conflicto. O sea, la medida de la planta de la teja no estaba. No estaba. Combustibles no estaba en principio en la lista de medidas a tomar. Sí, aparece a primera vista como algo desproporcionado, parece que el umbral de la tolerancia se acorta y ante problemas que podrían llegar a solucionarse mediante una conciliación, una negociación por parte de las autoridades, enseguida se toma la medida más drástica. A mí lo que me impacta es un poco recoger las reacciones de la población. Lo que uno, ciudadano común, siente frente a estas medidas, y van de un grado de... desde la indignación hasta la resignación. Y yo me inclino más en analizar esta última reacción, porque parte de un habituarse ya a este tipo de cosas y uno busca alternativas, que no está mal, porque agusa el ingenio. Pero al final es que uno se va acostumbrando a que se vayan recortando los servicios esenciales, y bueno, y buscando, y bueno, otra vez, ¡ah, de vuelta! Y ya uno se interesa, y se interesa sobre todo si tiene que venir a este programa a hablar de ello, pero al final yo no sé si el ciudadano común sabe mucho cuál es el origen del tema, que en el origen, y lo decía Fernando, hay quizás un cuestionamiento a la rentabilidad de estas propias plantas, que se compraron dos hornos de 80 millones de euros, creo, que se pasó de perder 20 millones de dólares al año a un gran logro de perder solo 10, y está todo eso. Son elementos a tener en cuenta en este conflicto, parece que la pulseada la están ganando las 14 personas que deciden. Fíjate lo que dice uno de los oyentes, creo que tiene que ver con todo lo que se ha comentado en estas cuatro intervenciones, pero quizás, sobre todo con lo que decía Fernando, dice Nelson, los gremios exitosos, exitosos entre comillas, son aquellos que tienen poder de distorsionar la actividad de las empresas y perjudicar a la población. Los gremios exitosos son esos. Ejemplo, AEBU, ADEOM con la basura, Sindicato del Transporte, los que tienen el manejo del combustible, etc. Sí, yo creo que es una visión equivocada, yo creo que los gremios exitosos son aquellos que logran los grandes objetivos para los cuales están los gremios. No solamente preservar determinados puestos de trabajo, sino garantizar la existencia saludable de la empresa en la cual trabajan, o del sector empresarial en el cual trabajan, de actividad. Pero hay una diferencia, además. Una cosa son los gremios o sindicatos del ámbito privado, en el cual se puede entender que haya una pulseada por quedarse con un porcentaje más o menos de la pluralidad del propietario de la empresa, y otra cosa son los gremios del Estado, de las empresas públicas, de la administración central, que tienen una característica que en Uruguay no se conoce mucho, no hay una cultura de eso, pero que en otros países sí está fuertemente radiada, que es la del servidor público. Es decir, un recolector de residuos de la Intendencia es un servidor público, no es un obrero que está tratando de sacar el máximo posible de su patrón. No debería serlo, en realidad. Acá ha habido una profunda distorsión, que yo estoy de acuerdo que es ideológica, ha habido una profunda distorsión en cuanto a ver determinados ámbitos, como por ejemplo el ámbito del trabajo público en el Estado, desde hace muchísimos años, por supuesto, como una especie de reducto desde el cual se pueden hacer muchas cosas. Y lo han logrado, porque en realidad hay un grupo de sindicatos, ADEON, sindicatos de taxistas, hay un grupo de sindicatos que han tenido una postura divisionista importante en los últimos años, que han obtenido logros en ese proceso de división del PIT-CNT o del conjunto de los gremios, de los trabajadores, y que le están haciendo mucho mal a la sociedad en su conjunto. Yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido y que tiene el PIT-CNT es que no ha sabido responder adecuadamente, democráticamente y organizadamente a ese tipo de desafíos. Yo me quería detener solamente en un elemento. Este tipo de acciones, que para mí son francamente repudiables, se repiten en general con pequeños sectores, pequeños grupos de activistas, entre comillas, que le pasan por arriba no solamente a los usuarios, sino a sus propios compañeros de trabajo. Recuerdo el episodio del bloqueo a la planta de leche. Bueno, todos sabemos el juego del supergás cuando empieza el frío. Ahora porque hace calor, pero no se olviden cuando empiece los primeros fríos va a haber un conflicto. O porque hay un trabajador que está en el seguro de paro, o porque a otros le hablaron mal, o porque una empresa... Entonces, yo creo que acá hay un problema de método de funcionamiento y de trabajo que reitero, más allá de lo que dice Pablo, y hago un paréntesis cariñoso para decir que me parece muy inadecuado hablar de Auschwitz en esta situación, pero yo creo que no tiene que ver con la tradición del movimiento sindical uruguayo. Ahí puede haber habido un episodio, que lamentablemente, o dos o tres, que lamentablemente te pueden haber tocado a vos, pero yo creo que el movimiento sindical uruguayo a lo largo de su historia demostró un espíritu de unidad, de construcción, de mejora, y ha habido conflictos enormes. Recuerdo un conflicto durante el primer gobierno de Sanguinetti con los trabajadores del transporte, con Cutsa sobre todo, tuvieron 40 y pico de días de paro. Pero dentro de un proceso de discusión, de análisis y de incremento de las medidas. Acá lo que asistimos es a una especie de radicalización, que lo primero que hago es lo último que voy a hacer. Carmen, ¿y vas a agregar algo? No, que yo me pregunto si ese primer objetivo, o el objetivo natural para el cual se creó el movimiento sindical, que era reivindicar las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar las condiciones, llegar a, en esa relación desigual, llegar a, bueno, a mejorar las condiciones de quienes se encontraban subordinados, sino se ha desnaturalizado en este momento, se ha desvirtuado al final, porque Fernando decía que los exitosos, estoy de acuerdo, los exitosos son los que realmente logran las reivindicaciones, pero yo no sé si esos son los objetivos, no digo del movimiento en general, ni de grupos, pero de algunas personas que sí inciden en la toma de decisión esta tan radical. ¿Será que realmente quieren la conciliación, la reivindicación, o el objetivo es distorsionar? Pero, 30 segundos, 10 segundos. Pongo un ejemplo clarísimo, el sindicato de la bebida. El sindicato de la bebida tiene una conducta, un comportamiento y una trayectoria que lo hace notoriamente distinto a otros, como por ejemplo, FANCAP. Sin embargo, si uno se pone a analizar, hay un choque ideológico importantísimo entre los principales dirigentes del sindicato de la bebida, pongo el caso de Richard Reed, y otros dirigentes sindicales del movimiento. Capaz que de esa manera estás contestando a este mensaje que venía recién, un correo electrónico. Noto que habitualmente en estas discusiones la culpa suele ser del trabajador. Pocas son las medidas que puede adoptar el empleado para manifestarse, etc. No, digamos, yo creo que el conjunto de cosas de este episodio es importante. Primero, la fragilidad del Uruguay. Vos a un país le cortás el combustible y lo hundís. Pero un país sin combustible dura una semana. Es como dejar sin agua a un bebé. Sin embargo, en un problema que estamos discutiendo, si de noche tienen que quedarse cinco personas o tienen que quedarse tres personas, no sé si lo de cinco es para que cada uno cocine el lunes, martes, viernes, jueves, viernes o si con tres no podés hacer un partido de truco. No sé cuál es la razón de la discrepancia. Pero ese es el origen del conflicto con el cual un país como Uruguay se queda sin combustible, agride el turismo. ¿Qué más precisamos? El débil... La medida se toma además en el viernes previo a un fin de semana largo, ¿no? La mortificación rinde muchísimo y eso fue pensado. Entonces, cuando la persona está defendiendo al trabajador porque yo le digo que no es más la parte débil. En Uruguay, aquel trabajador de Marx no existe más. Ahora es el que manda. Así que no... Vamos a poner a los niños en los débiles pero no me pongan más trabajadores. Los trabajadores en este tipo de cosas están haciendo lo que a ellos se les antoja. Y después lo otro que yo me quisiera saber es, esto es co-gobierno y el co-gobierno es lo que está previsto en las empresas públicas. Hay que... A gente que yo no voté nunca le tengo que ponderar sus opiniones para decidir hacia dónde va la empresa. Bueno, eso es otra distorsión inadmisible. A mí me parece además un poco completando realmente cobarde el tipo de medidas que se están tomando por parte de algunos sindicalistas sobre todo de los más radicales, ¿verdad? Que son a veces los que están marcando el ritmo de los conflictos. ¿Por qué? Cobarde porque justamente en los momentos sobre todo estos sindicatos, ¿verdad? Del sector público pero también del privado en momentos donde ha llegado el gobierno que les haya les ha dado mayor protección, mayores beneficios, mayores incrementos de salario, mayores beneficios en términos de reducción de la carga horaria de la jornada de trabajo, justo en este momento claro, abusan, es decir, tiran de la piolita en lugar de saber valorar eso y sentarse a conversar a ver cómo logramos que en el caso de ANCAP sobre todo podamos terminar con este déficit brutal. bueno, entonces simplemente se va al enfrentamiento puro y duro. Yo no sé si verdaderamente es tan así de que siempre el sindicato que pone lo más duro arriba de la mesa logra ventajas. Yo recuerdo por ejemplo hace un par de años en ocasión de la muerte de un trabajador del transporte que hubo un paro de dos días jueves y viernes de la semana de turismo de todo el transporte urbano. Yo tenía un querido amigo internado en el círculo católico y bueno, yo no tenía cómo ir al círculo católico porque no había taxis, no había ómnibus y bueno, fue el día que decidí bajarme Uber. Es decir, si no, si yo no hubiera tenido ese problema y yo no hubiera un círculo desde hace 25 días y me llamo Adriana y me llamo Fabio. Eso, 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 yo no hubiera un círculo hace un mes. No, no, hace dos años porque fue justo en Semana de Turismo. Bienvenida compañera. Sí, bueno, hace dos días después el domingo de Pascua mi amigo muere. Fíjense qué medida en ese momento, ¿no? deshumanizante, ¿verdad? Es decir, eso del servicio público, la irresponsabilidad de decir el transporte es un servicio público, nosotros como trabajadores tenemos que asegurar que la gente que necesite transportarse pueda hacerlo. Entonces, ese es un sindicato fuerte, es un sindicato maduro, un sindicato que sabe que tiene una responsabilidad para con la gente y que se sienta a conversar. Bueno, después vienen aclaraciones de oyentes, por ejemplo, el que está en desacuerdo con que se compare a EBU con ADEOM, como hacía otro oyente, ¿no? En ese mail a propósito de los gremios exitosos. O el mensaje de María que dice pertenezco a EBU y jamás nuestro sindicato tomó medidas que afectaran al usuario, siempre que eso podía comprometerse con una medida se cuidó de poner guardias gremiales, busquen y lo comprobarán, salvo en Banco Oficial en los últimos tiempos donde han avanzado algunos grupos ultra, dice el oyente. Acá no hemos hablado de EBU. No, 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 pero el oyente que hablaba de gremios exitosos mencionaba a EBU y a ADEOM, por ejemplo, de Gremio, ¿no? No, no.